La Garganta del Cares, también conocida como la Garganta Divina, es una senda excavada en la roca en los años 40 del siglo XX. Está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. La ruta sigue las aguas del río Cares durante aproximadamente 12 kilómetros, uniendo las localidades de Caín en León y Poncebos en Asturias. El primer camino del Cares se realizó entre 1915 y 1920 con la construcción de un canal para el suministro de agua a la central hidroeléctrica de Poncebos. Entre 1945 y 1950 el camino se amplió adquiriendo el aspecto que tiene actualmente. Tiene una anchura de entre 1 y 3 metros. El Cares es un río de montaña de algo más de 50 kilómetros de longitud, que nace a más de 1.600 metros de altitud en el municipio leonés de Posada de Baldeón. El canal de alimentación de agua de la central hidroeléctrica discurre excavado en la montaña, a veces totalmente oculto y otras veces protegido por una cubierta bovedada de piedra. También aparece visible en algunos tramos. La senda discurre por un paisaje maravilloso. En el camino nos encontraremos con túneles, cuevas, pasadizos, cascadas, grandes cortados, pasarelas. Todo ello junto hace que sea una ruta difícil de olvidar.